Bueno, hola a todos. En este vídeo vamos a aprender qué es y cómo hacer una cuenta de Anovi. Anovi es una red social sobre libros que lo que nos permite es saber qué es lo que leen personas conocidas o amigos, familiares, gente a la que nos interesa y gente que podemos ver cuál es su historial de lectura y a través de sus comentarios, a través de sus valoraciones de los libros pues podemos nosotros también decidir o encontrar qué tipo de libros podemos leer o podemos estar interesados. En este caso, por ejemplo, si entramos en mi dirección en mi biblioteca, no, perdón, era sin punto, perdón. Entramos en mi dirección pues podéis ver un ejemplo de lo que yo voy leyendo de lo que he estado... Bueno, la traducción de Anovi no es buena del todo, como veréis aunque hay algunos apartados en español, otros muchos apartados, sin embargo, aparecen en inglés. Aunque como veis aquí abajo, el idioma está seleccionado en español veis como aquí, sin embargo, estanterías similares están en español, pero luego friends, tags, authors, todo esto aparece en inglés. Incluso en la opción aquí search, en la opción de búsqueda... Bueno, en fin, que hay un poco una mezcla, pero es de esperar que poco a poco pues se vayan solucionando. Bueno, como veis, no solamente están los libros que he leído, que tengo, sino además una valoración, el estado, cuándo lo he completado, cuándo lo he terminado. Hay algunos que no tienen fecha, otros sí, los que están completados sin empezar. Estoy leyendo libros abandonados, podemos buscar por autor, por idiomas, por ejemplo. Yo leo tanto en inglés como en español. Bueno, pues eso es. Y lo que vamos a hacer nosotros, precisamente, es crearnos una cuenta. Como comentaba, la traducción es un poco mala. Como veis aquí aparece la opción de registro, aparece en inglés, sin embargo, si vamos a la página de inicio, a la página principal, sí que aparece aquí la opción de registrarse. Bien, pues lo primero que vamos a hacer, como siempre, tenemos que utilizar una dirección de correo, que para eso podemos utilizar la cuenta de Gmail, de nuestra cuenta de Google, que previamente, bueno, ya hay otros vídeos en el que se explica. Voy a utilizar la cuenta del cole, porque además la otra ya la tengo en uso. Como siempre, tenemos que hacer una contraseña. La contraseña tiene que ser segura. Y en principio, pues, se puede utilizar igual la misma contraseña de Gmail que para Novi. Técnicamente no es lo mejor, pero bueno, nosotros de momento nos vale la misma contraseña. Así que, para evitar que se nos olvide y que tengamos problemas a la hora de recordar cuál era nuestra contraseña, pues vamos a utilizar la misma de nuestra cuenta de Gmail. Tenemos que estar siempre de acuerdo con el servicio y le damos a registrarnos. Bueno, hay que tener al menos 13 años, pero de nuevo, como esto va a ser una cuenta supervisada, que va a estar supervisada por maestros y por padres, pues en un principio no hay problema. Entonces le damos a registrarnos y me he equivocado, como veis, no he puesto exactamente lo mismo en la contraseña de arriba que en la de abajo, con lo cual el sistema te avisa. Así que repetimos, recutandacole arroba gmail.com, la contraseña y la repetimos. Y ahora creo que no me he equivocado. Bien, como en otros tantos servicios, ya sabéis que para garantizar que no es un robot que automáticamente registra cuentas, sino que somos humanos, pues nos pide que solucionemos este jeroglífico que yo parece que pone aquí your cula. Parece que leo. Because. Le damos a terminar, a ver si hemos acertado. Vale, y ya tenemos, ya aparecemos directamente en nuestro perfil, con lo cual ya podemos agregar los libros. Los libros ya sabéis que en la parte de atrás hay un código de barras y ese código de barras se llama ISBN y es el código que identifica a un libro en particular. De modo que si, por ejemplo, elegimos vamos a agregar libro, es que sería el próximo paso. Bueno, podemos entrar aquí a buscar para hacerlo. Bueno, encontrar amigos y demás nos lo vamos a saltar. Próximo paso. Vale, y aquí ya estamos al principio. Pues como decía, si nos vamos aquí a mi estantería, aquí es donde podemos ver todos los libros que tenemos, pero ahora mismo no tenemos nada. Si le damos a buscar y buscamos un libro como por ejemplo el Quijote, pues hay miles de ediciones del Quijote diferentes. Hay ediciones para niños, ediciones completas, ediciones de todo tipo. Entonces, para localizar la edición que queremos del Quijote, siempre es mucho mejor, como veis, buscar el código, buscar el ISBN. Entonces vamos a suponer, por ejemplo, que mi versión, por ejemplo, es esta. Vamos a imaginarlo. Bien, pues entonces es mucho mejor hacer la búsqueda, en lugar de por el nombre, hacer la búsqueda por el código. De esa manera, ese código va a generar únicamente un solo libro, en lugar de aparecer tantísimos libros. Bueno, pues una vez que yo tengo este libro, simplemente pincho en añadir. Como veis, hay 104 ediciones diferentes. Por eso el código ISBN es tan importante. Pinchamos en añadir y entonces eso aparecería en nuestra estantería. Con lo cual, le damos a agregar y ya te dice, acaba de agregar tu primer libro a tu estantería. Si volvemos a la estantería ahora, vemos cómo tenemos ya nuestro primer libro. Nuestra dirección de libros, como veis, es anobi.com 0111ABBB. Esto no hay manera humana de recordarlo. Afortunadamente hay una forma muy sencilla de conseguir una dirección mucho más fácil de recordar. Para eso nos vamos a configuración. Dentro de configuración nos vamos a superfil. Y dentro de superfil tenemos, bueno, aquí como veis, el apodo, recutando a cole, lo podemos cambiar, ¿no? Podemos poner perfectamente Ramón Cutanda entre paréntesis cole. Podemos decir hombre, nuestra fecha de nacimiento, bla, bla, bla. Bueno, eso de momento lo podemos saltar. Esto realmente no es imprescindible. Simplemente aquí nos vamos a rcutanda cole. Esta va a ser nuestra dirección y como pone aquí tenéis que tener cuidado porque no se puede modificar. Una vez que hayamos hecho nuestra cuenta, esa cuenta ya no se puede cambiar. Esta cuenta, como realmente no es para el cole, porque la cuenta de Anobi la podemos utilizar durante toda nuestra vida, pues yo recomendaría que no pusierais cole, que pusierais simplemente vuestro nombre y apellido. Como siempre ya sabréis que hay muchas que están ocupadas. Por ejemplo, si yo pongo Ramón Cutanda, que ya la tengo yo, si le doy a modificar el perfil va a salir un mensaje de aviso diciendo que este nombre ya está utilizado, que tenemos que elegir otro. Vale, pues si este ya está, pues tengo que inventarme una variación. Y como decía, como la cuenta de Anobi realmente se puede utilizar durante toda vuestra vida, pues no hace falta poner que sea específico para el cole. Vale, pues ya está. Simplemente pinchamos en modificar el perfil, con lo cual ahora ya se ha creado, porque esta debería estar libre, efectivamente. Si ahora vamos de nuevo a mi estantería, tanto de aquí arriba como en los dos enlaces, vemos ahora como arriba, el enlace ahora ya sí es anobi.com barra rcutanda barra books. Bien, pues a mí esto es lo que me tenéis que mandar, un botón derecho copiar, y esta dirección es la que tenéis que enviarme al correo para que yo vaya haciendo un registro de todas vuestras direcciones y pueda tener localizada vuestra estantería. Luego, además, también entre nosotros, entre los compañeros y maestros, iremos compartiendo todas nuestras direcciones. Luego, dentro de la configuración, pues hay más cosas que si queréis podéis ir cambiando, pero eso ya es cosa vuestra. Si queréis cambiar una fotografía o queréis añadir vuestras preferencias, etc., pues ya lo que queráis. Ah, por cierto, también, perdón, se me olvidaba. Una vez que ya hemos agregado un libro, como lo tenemos aquí, como veis, aparece sin empezar. Bien, pues yo ahora puedo editar este libro y puedo cambiar muchísimas cosas acerca de él, de todo mi progreso con ese libro. Desde progreso de lectura, pues en curso, ya ha empezado o finalizado, o lo tengo todavía sin finalizar, o mira, no me ha gustado y lo he abandonado. O si es referencia, significa si te lees un libro solamente para buscar cierta información. Si estamos haciendo un trabajo sobre el Quijote y utilizas un libro que hable del Quijote, pero no te lo les entero, sino solamente trozos que necesitas para hacer el trabajo, pues eso sería un libro de referencia. Bueno, pues en este caso vamos a poner que lo tengo finalizado y resulta que, bueno, no me ha encantado, pero sí lo veo bastante bueno. Lo empecé a leer, pues vamos a poner que lo empecé hoy, pues vamos a empezar que lo leé, por ejemplo, el 4 de septiembre. Y lo he terminado hoy. O si ya me lo he leído anteriormente, lo puedo poner en relectura. Vale, ya me lo leí anteriormente, pero me ha gustado tanto que me lo he vuelto a leer. ¿Cómo has conseguido este libro? Pues un amigo me lo ha regalado o me lo han prestado o lo he conseguido en una biblioteca, en una tienda de librería online. Si cogéis el libro del cole, en el cole tenemos una biblioteca de aula, con lo cual sigue siendo biblioteca o de la biblioteca grande, en cualquier caso. De nuevo, podemos poner cuándo lo cogí, cuándo lo presté y si queréis podéis llegar un aviso de cuando tengáis que devolverlo, pero eso es más bien para bibliotecas públicas, no para bibliotecas del cole. Luego, aparte, pues también podemos poner, podemos categorizar el libro para poder localizarlo cuando tengamos ya centenares de libros. Pues entonces podemos poner, por ejemplo, Quijote, por ejemplo, niños, por si es una versión para niños, o Quijote, si es adultos, pues podemos poner Quijote, adultos, yo qué sé, Cervantes... Cualquier palabra que después nos ayude a localizar ese libro, con lo cual pinchamos en añadir y entonces estas etiquetas se quedan. Si, por ejemplo, el libro fuera un libro de aventuras, bueno, pues luego yo pinchando en aventuras puedo localizar todos los libros de aventuras que yo tengo en mi colección. Y luego, bueno, pues hay un montón de categorías del libro. ¿Qué te parece que es? ¿Qué es de ficción y aventura? ¿Y literatura? ¿Es de romance? ¿No es de ficción? ¿Es de viaje? Bueno, pues el Quijote, pues supongo que es ficción y literatura. Y si queremos ver más etiquetas, Misterio y Policiales no, cómic, desde luego que no. Cocina, comida y vino, seguro que no. Bueno, pues tenéis aquí una serie de opciones que podéis etiquetar. Pinchamos guardar para guardar los cambios. Bueno, como veis también hay una opción que es, si hay algún libro que no queremos que la gente sepa que estamos leyendo, que es un libro que lo leemos nosotros, pero no quiero que los demás me digan nada, pues puedo pinchar aquí y ese libro no será público, no lo verán los demás. Con lo cual, bueno, pinchamos en guardar y pues ya está, ya lo tendríamos todo. Bueno, pues creo que con estos el vídeo cubre todo el uso básico de Anobi, prácticamente todo lo que vamos a utilizar durante el curso, durante vuestra estancia en el cole. Si luego surge algún tema adicional, bueno, pues ya haría un segundo vídeo explicativo añadiendo más información. Bueno, pues eso es todo.